Mensaje Pleiadiano Energía de renovación para la transformación y despertar espiritual Siento una inmensa alegría y gratitud al poder dirigirme a ti en este momento, en este espacio. Soy Calypso, les saludo y tengo un mensaje importante hoy. Estoy aquí para hablarte directamente a ti, para entregarte una guía en medio de la agitación y las inquietudes que se sienten en el aire. Quizá en lo profundo también sientes esa necesidad de cambio, ese llamado que se hace cada vez más claro. Sé que vives en un mundo lleno de desafíos, de tensiones, donde los miedos y las incertidumbres parecen multiplicarse. Pero hoy estoy aquí para recordarte algo que tu corazón conoce. No estás solo y juntos podemos afrontar todo lo que venga. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios qué es lo que más deseas transformar en tu vida en este momento. No necesitas dar explicaciones largas, basta con una palabra, una frase que refleje esa necesidad de cambio, de renovación. Y no olvides incluir el nombre de la ciudad desde donde estás recibiendo este mensaje. Tu participación aquí no es un simple acto, es una afirmación de que estás listo para avanzar, para abrazar el cambio que deseas. Ahora vayamos a lo esencial. En este tiempo de transformación existen dos realidades que demandan nuestra atención. Estas realidades, aunque dolorosas, están abriendo el camino para una conciencia más profunda. Y quiero hablarte ellas contigo. Porque saber que no eres el único que la siente, es en sí mismo una gran sanación. Vivimos en un mundo que nos ha llevado a desconectarnos de lo básico y esencial, de nosotros mismos, de quienes amamos y de la naturaleza. Esta desconexión no es un concepto, es una sensación palpable y probablemente también lo has sentido. Los días pueden llenarse de obligaciones, de tareas sin descanso, de compromisos que parecen no tener fin. Nos mantenemos tan ocupados, tan rodeados de estímulos y de tecnología, que en el fondo comenzamos a sentir un vacío difícil de ignorar. Es como si una parte de ti estuviera separada, esperando ser escuchada, deseando volver a conectarse contigo, con lo que realmente importa. En esta desconexión, perdemos algo muy peligroso, el sentido de nuestra verdadera esencia. Esa parte de ti que sabe que tiene un propósito más profundo que cumplir. La tecnología y el ritmo frenético de la vida moderna son, en muchos sentidos, herramientas útiles. Pero al mismo tiempo, han desviado nuestra atención de esa energía que nos da paz y equilibrio. ¿Cómo podemos sentirnos completos si ignoramos lo esencial? Este es el desafío que enfrentamos. La desconexión es un peso que afecta no solo a nuestras emociones, sino también a nuestra salud, a nuestras relaciones y a nuestra paz interior. El cambio es inevitable, pero para muchos este tiempo parece estar marcado por una serie de transformaciones cada vez más aceleradas y en ocasiones angustiantes. Quizás sientes que todo a tu alrededor está cambiando demasiado rápido. Las estructuras en las que confiabas ya no te ofrecen la misma seguridad y las expectativas que otros tienen pueden ser abrumadoras. El miedo al cambio está presente en cada uno de nosotros y este miedo a veces se disbraza de resistencia, de ansiedad o incluso de apatía. Pero al resistirnos, solo logramos sentirnos más inseguros, atrapados en un estado de espera que no nos permite avanzar. Este miedo al cambio surge porque, en algún nivel, tememos perder el control, perder aquello que hemos conocido durante tanto tiempo. Nos aterra a la posibilidad de fracasar, de no estar a la altura, de no poder manejar lo que venga. Sin embargo, el cambio es el vehículo que nos permite crecer, descubrir nuevas partes de nosotros mismos y vivir con mayor autenticidad. Y aunque al principio pueda parecer abrumador, es este cambio el que abre las puertas a una vida que realmente nos resuena. Hoy, te invito a que observes estos dos aspectos, la desconexión y el miedo al cambio. Observa cómo te afectan y permítete reconocer que el primer paso para sanar es aceptar su presencia en tu vida. No te apresures, observa con sinceridad, reconoce tus emociones, permite que se expresen. Al hacerlo, estás abriendo un espacio en tu interior donde el amor, la paz y el propósito pueden florecer nuevamente. Recuerda que este es un viaje de transformación y renovación. No estás aquí por accidente. La energía de renovación que llega a la Tierra no solo busca traer cambios externos. Su intención es llevarte a recordar que tienes un propósito en este tiempo de transformación. Los desafíos que enfrentas hoy, las inseguridades y los miedos que te paralizan, son parte de un proceso profundo de despertar, en el que las dificultades personales y colectivas surgen para que recuerdes quién eres y por qué estás aquí. En este mundo lleno de caos, cada reto es una invitación a reconectar con tu propósito espiritual. ¿Sientes un vacío o desconexión que, en ocasiones, no puedes explicar? ¿Una sensación de no pertenecer? Quizá has buscado llenar ese vacío a través de lo material, de relaciones o de logros externos, pero sigue ahí, en lo profundo de ti. Este vacío es un recordatorio. Tienes una misión más grande, algo que el ruido y las presiones diarias intentan ocultar. Esa misión no se trata de cambiar el mundo por fuera, sino de transformarte por dentro, de recordar el potencial espiritual y energético que ya reside en ti. Cuando enfocas tu vida desde esta renovación, puedes trascender las dificultades que antes te parecían insuperables. Los miedos que enfrentas, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo a la pérdida, al cambio, son mecanismos antiguos que buscan protegerte, pero hoy necesitas mirar más allá de ellos. Reconoce que esos miedos están allí para despertar en ti el valor de descubrir tu propósito. A través de la confusión y el dolor que muchas veces te rodean, encuentras las señales para transformarte en una semilla de cambio y renovación. El sufrimiento no es un castigo, sino una herramienta para recordar la fortaleza y la sabiduría que ya existe en tu interior. La sociedad te ha enseñado a depender de lo que está fuera de ti, a buscar respuestas y soluciones en lo externo. Pero en estos tiempos, el llamado es claro. Debes aprender a confiar en tu sabiduría interna, en la conexión que tienes con dimensiones superiores. Las respuestas que buscas no se encuentran en los viejos sistemas ni en los dogmas. Están en la parte más profunda de tu ser. Esta energía de renovación te invita a observar tu vida desde una perspectiva más amplia, a dejar de lado las creencias que limitan tu grandeza y aceptar el papel que tienes en la transformación de este planeta. Dentro de ti, yace una verdad que has olvidado. La vida diaria, con sus demandas, miedos y prisas, te ha hecho desconectarte de lo esencial. Tus memorias ancestrales. Estas memorias no son recuerdos cualquiera. Son códigos de sabiduría. Fragmentos de experiencias de otras vidas, otros mundos y otras dimensiones. Están guardadas en tu ser, en tu energía y en cada célula de tu cuerpo. Los pleyadianos han permitido esta sabiduría a lo largo de milenios para ayudarte a recordar quién eres en momentos de profunda transformación, como el que enfrentas ahora. Cuando no encuentras respuestas en la vida moderna o sientes que el sentido de pertenencia se te escapa, es porque necesitas reconectar con esta memoria que trasciende el tiempo. En ella están todas las respuestas que has buscado fuera, la razón de tus habilidades, de tus sueños y hasta de esos dolores emocionales que no terminas de entender. Cada emoción intensa, cada momento de confusión y pérdida tiene un mensaje de esta sabiduría ancestral que sólo puede ser descifrado cuando te das el espacio de mirar adentro. Tú eres una semilla de experiencias universales. La vida en la Tierra es sólo un escenario en el que has decidido encarnar para recordar y activar esas memorias y compartirlas con otros. Sin embargo, los sistemas de creencias y el ritmo de la sociedad buscan bloquear ese despertar. Te llenan de dudas y de una sensación de que sólo eres un individuo aislado. Pero en realidad, cada vez que te permites un momento de paz, un espacio de reflexión y conexión contigo mismo, activas esos códigos antiguos que te recuerdan que eres más grande que cualquier dificultad. Esta memoria ancestral, al despertarse, también te da fuerzas para enfrentar lo que parece imposible. Los problemas que enfrentas hoy, aunque puedan parecer insuperables, están ahí para que retomes la fuerza y el entendimiento de otras vidas y otros tiempos. La falta de propósito y el miedo al futuro desaparecen cuando te alineas con esas memorias, porque cada una de ellas contiene una enseñanza específica para cada desafío. Tu dolor, tus miedos y tus sueños son puertas de acceso a estas memorias. Para empezar a activarlas, sólo necesitas recordar que ellas ya están en ti y que la presencia de seres como los pleyadianos en tu vida es un recordatorio constante de que no estás solo. Sólo necesitas mirar dentro, conectar, escuchar y dejar que esta sabiduría despierte y te guíe en cada paso. La Tierra está en plena transformación y esa energía de cambio también vive en ti. Ahora más que nunca estás sintiendo cómo las situaciones de tu vida parecen acelerarse, cómo cada experiencia te exige soltar lo viejo y renovarte. Este tiempo trae una energía de renovación que te invita a liberarte de creencias, patrones y pensamientos que han limitado tu crecimiento espiritual. El peso de tus responsabilidades, los miedos sobre el futuro y las preocupaciones sobre la estabilidad son cada vez más intensos. Esto es porque estás siendo guiado a dejar de buscar la seguridad en lo externo y a encontrarla en tu ser interior, donde reside la verdadera fuerza. En medio de esta energía de cambio, todo lo que no te sirve está saliendo a la superficie. Pensamientos de autocrítica, relaciones que drenan tu energía, hábitos que no te llevan a ningún lado. Todo esto surge para que puedas liberarlo y abrir espacio para nuevas energías, más alineadas con tu esencia. Quizá sientes que estos cambios son demasiado intensos, que te dejan agotado o inseguro, pero recuerda, esta es la frecuencia de la tierra elevándose y tú, al estar en ella, eres parte de ese proceso. Cada vez que sueltas algo que ya no necesitas, un pensamiento, un resentimiento, un miedo, estás ayudando a elevar la energía colectiva, contribuyendo a este despertar global. Estás limpiando tu energía y al hacerlo, sanas también a la tierra. La sociedad moderna te ha enseñado a buscar la renovación en lo externo, en una nueva apariencia, en logros, en la acumulación de bienes materiales, pero esta energía de renovación es diferente. No te pide que cambies algo fuera de ti, te llama a recordar quién eres, a reconectar con tu propósito más profundo. No necesitas ser alguien más ni hacer algo grandioso, esta renovación comienza en tu interior. en tu compromiso de soltar lo que ya no resuena contigo. Permite que esta energía te inspire a liberarte de las necesidades de aprobación externa. La aceptación que necesitas ya está en ti. A medida que te alineas con esta transformación, verás que las soluciones a tus problemas no son externas, están en tu capacidad de conectar con tu esencia, esa que está en armonía con la tierra y su proceso de renovación. Ahora es el momento de abrazar este cambio sin miedo, de saber que la transformación puede ser desafiante, pero que en cada paso estás regresando a tu verdadera esencia, más libre y en paz que nunca antes. El despertar espiritual no se trata sólo de sentir más, sino de abrirte a realidades multidimensionales. Aunque hoy tu realidad parezca limitarse a la rutina, el trabajo, las responsabilidades o los conflictos, en realidad habitas en dimensiones de lo que percibes con tus cinco sentidos. Los pleyadianos nos recuerdan que estás aquí para experimentar algo mayor, una conexión más profunda, más libre y expandida de lo que la mente humana en su programación actual te permite ver. A veces sientes que la vida en la Tierra está llena de obstáculos y el peso de las expectativas sociales te hace sentirte atrapado en una estructura muy rígida. La presión de ser alguien, de cumplir con estándares y ser aceptado, puede hacerte olvidar la amplitud de tu ser. Esta programación te ha desconectado de tu naturaleza multidimensional. Pero ahora es el momento de recordar que eres más que una personalidad o una identidad en esta dimensión. Estás aquí para cruzar estas fronteras invisibles y abrirte a la Era de Luz donde las dimensiones superiores se hacen visibles para ti. Esta conexión multidimensional no significa que ignores tus responsabilidades, significa que ahora puedes verlas desde una perspectiva más elevada. Es entender que eres una chispa de un todo mayor, conectada a otras realidades, otros tiempos y otros seres que, aunque no siempre ves, están contigo en este camino. La vida adquiere otro color y propósito cuando recuerdas que los problemas de la tercera dimensión, aunque intensos, son sólo una parte de tu experiencia. Cada vez que expandes tu conciencia hacia lo multidimensional, liberas el estrés y el peso de esta dimensión limitada. Los desafíos que antes parecían definitivos, como los miedos, las frustraciones y las ansiedades empiezan a disolverse porque los miras desde otro nivel. Esta conciencia multidimensional es la clave para entender que no necesitas estar atrapado en ninguna circunstancia, que tienes el poder de moverte más allá de las limitaciones físicas y emocionales de este plano. Aceptar y abrazar esta naturaleza multidimensional también significa que puedes recibir guía e intuición más allá de la lógica. Las respuestas que buscas, las soluciones a tus miedos y tus bloqueos están esperando a que te abras a este nuevo nivel de conciencia. La era de luz no es algo que llegue con un gran evento externo. Comienza cuando decides ver más allá de la realidad física y reconoces que tu alma ya habita en múltiples dimensiones. Este es el próximo paso en tu despertar. Ser consciente de que la vida que percibes es sólo una faceta de una existencia mucho más amplia y profunda. Dentro de ti existe una vibración poderosa que en los momentos de mayor confusión puede guiarte hacia el equilibrio. Esta vibración es el amor y la unidad una energía que trasciende el miedo y la separación. La vida diaria con sus demandas y presiones te lleva a desconectarte de esta frecuencia natural y a operar desde la competencia la comparación y la necesidad de validación externa. Sin embargo los pleyadianos nos recuerdan que al alinear tu energía con la frecuencia del amor y la unidad encuentras la paz en medio del caos y la claridad entre las dudas. A lo largo del tiempo has aprendido a ver la vida como una serie de pruebas en las que necesitas demostrar que eres digno. esto genera ansiedad y miedo que te limitan. Temes no ser suficiente no estar a la altura de lo que otros esperan y esas dudas te impiden experimentar el amor y la unidad que ya son parte de tu esencia. Esta frecuencia no depende de lo que hagas ni de cómo te ven los demás. es un estado natural que despierta en ti cuando tú permites soltar tus creencias limitantes y recuerdas que en tu interior ya tienes todo lo que necesitas para sentirte completo. El amor y la unidad no son solo sentimientos son la energía que sostiene todo el universo. cuando te alineas con esta frecuencia experimentas una transformación que afecta a cada aspecto de tu vida. Las relaciones mejoran porque ya no dependes de los demás para sentirte valioso. Las decisiones se vuelven más claras porque no están guiadas por el miedo sino por la paz interior. Esta frecuencia de unidad te recuerda que no estás solo y que las personas a tu alrededor también están buscando como tú un sentido profundo de conexión. La frecuencia del amor es también la puerta para liberarte de los juicios hacia ti y a los demás. Al vibrar en esta energía puedes aceptar tus errores y limitaciones sin castigarte y puedes ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. Esta vibración te permite vivir con más paz sin el peso de la comparación o la preocupación por lo que otros piensan. Es el estado de ser en el que encuentras paz contigo mismo sin importar lo que pase afuera. Permítete recordar que esta frecuencia ya es parte de ti. No necesitas hacer nada especial para acceder a ella. Solo tienes que soltar las ideas de carencia, de competencia y miedo que se han incrustado en tu mente. al vibrar en amor y unidad descubres el poder de vivir en paz, en armonía y en conexión real con lo que te rodea. Es momento de reclamar tu poder. En un mundo que te enseña a depender de las opiniones de otros, de la validación externa y de los sistemas de creencias impuestos, es fácil olvidar que en realidad tu poder está en ti. La sociedad te ha llevado a creer que el éxito o el valor personal están ligados a cumplir expectativas externas, dejándote en una constante búsqueda de aprobación y aceptación. Pero los pleyadianos te recuerdan que el verdadero poder nace de tu interior y que al reclamarlo puede vivir desde la autenticidad y la paz. La autocrítica constante que sientes, la presión por encajar y las dudas sobre ti mismo no son más que programas de control que te desconectan de tu esencia. ¿Has olvidado que dentro de ti existe una fuerza innata? Un poder creativo capaz de transformar tu realidad y llevarte a experiencias más satisfactorias y plenas. El poder no depende de quien te diga sí o no ni de los logros que otros puedan ver depende únicamente de que tú decidas asumir tu verdadero valor. Para empezar a reclamar tu poder necesitas soltar los miedos y las creencias limitantes que te han mantenido atado a expectativas ajenas. Estas creencias están tan arraigadas que muchas veces ni siquiera las cuestionas. solo sigues el camino que te marca la sociedad los familiares o las opiniones populares pero el poder verdadero se expresa cuando tú decides romper con esas ataduras y actuar desde lo que tú en el fondo sientes y sabes que es tu verdad. El camino puede ser incómodo porque exige una nueva forma de ver la vida una en la que tú eliges lo que realmente deseas ser sin miedo a las consecuencias externas. También es importante recordar que reclamar tu poder no significa imponer ni competir al contrario se trata de actuar en armonía con tus propios principios confiando en tu intuición y tu guía interna. Este poder te permite estar firme en tus decisiones sin necesidad de que otros las aprueben o entiendan. Es la capacidad de decir esto soy yo con seguridad y respeto sin disculparte ni justificarte. Al reconectar con tu poder también descubres que tienes la gran capacidad de crear tu realidad. Las oportunidades la abundancia y las relaciones que deseas no son casualidades ni favores que te llegan desde afuera son el reflejo de la seguridad que tienes en tu poder interno. Cuando actúas desde esta energía dejas de buscar en el exterior lo que ya está dentro de ti. Comienza a recordar que tú eres suficiente que tienes la capacidad y el derecho de vivir plenamente desde un lugar de verdadera libertad y paz. La tierra es tu hogar temporal y es esencial que sientas esa conexión en la vida cotidiana entre el caos de las ciudades las preocupaciones financieras y las tensiones laborales puedes sentir que la naturaleza y el planeta quedan en segundo plano te desconectas de esa fuente vital olvidando que la tierra sostiene y nutre tu ser sin embargo reconectar con Gaia la energía de la tierra es más importante ahora que nunca ella te ofrece la fuerza y el equilibrio que necesitas en estos tiempos de transformación y de cambio profundo en tu día a día es común que busques respuestas en lo externo en lo que otros dicen o en la validación de logros materiales sin embargo la tierra es una fuente de sabiduría infinita al conectar con ella te enraizas te alineas y recuperas la calma la ansiedad que sientes ese estrés que parece nunca desaparecer muchas veces proviene de tu desconexión con la energía de Gaia cuando aprendes a conectar con ella el miedo y la incertidumbre comienzan a desvanecerse reemplazados por una paz profunda y una sensación de pertenencia esta conexión es algo que puedes hacer en cualquier momento en un momento de tu vida tranquilo no necesitas de grandes ceremonias ni rituales complicados solo basta con dedicar unos minutos al día para sentir la tierra bajo tus pies inhalar el aire consciente de que es un regalo de Gaia y dejar que la energía de tus pensamientos y emociones se aquieten la tierra siempre está ahí para ti lista para ayudarte a liberar las tensiones absorber tus miedos y brindarte la estabilidad que necesitas quizá pienses que con solo estar en la naturaleza nada va a cambiar en tu vida sin embargo cada vez que conectas con ella sanas y fortaleces tu espíritu al caminar descalzo sobre el suelo al tocar el agua de un río al escuchar el viento activas una frecuencia en ti que te recuerda tu lugar en este mundo la tierra no solo te proporciona alimento y recursos te ofrece también sanación amor incondicional y guía ella es tu mejor aliada en el proceso de transformación que vives en tu crecimiento personal y en tu búsqueda de sentido permítete abrirte a este vínculo la tierra está ahí para ti y al conectar con su energía no solo sanas tu cuerpo y tu mente sino que también contribuyes al bienestar del planeta cada acto de amor hacia ella cada momento que dedicas a reconectar tiene un efecto poderoso estás aquí en este momento por una razón y esa razón incluye honrar cuidar y valorar a Gaya tu hogar temporal y tu mayor maestra en el camino del despertar en este momento tu vida está diseñada para llevar a la superficie las emociones y patrones más profundos que necesitan ser liberados aquellos sentimientos que te provocan incomodidad como el miedo la tristeza o el resentimiento no son defectos son mensajeros que te están mostrando aspectos de ti que requieren sanación y transformación estos patrones y emociones son como ecos de antiguas experiencias que todavía vibran en tu ser y la energía acelerada de este tiempo está revelándolos para que finalmente puedas liberarlos cada emoción que sientes tiene un propósito el dolor que llevas dentro no está ahí para hacerte sufrir está ahí para ayudarte a comprender tus heridas y a través de esa comprensión transformarte la vida moderna con su ritmo rápido y sus constantes distracciones te ha enseñado a suprimir estas emociones a ignorarlas a disfrazarlas de maneras que evitas que las sientas plenamente sin embargo suprimirla solo las hace más intensas y dificulta que puedas vivir en paz este proceso de liberar patrones y emociones no es fácil requiere valentía para enfrentar los sentimientos sin juzgarlos y permitirte sentirlos sin miedo la incomodidad que a veces te invade es parte de la sanación al permitirte sentir y entender estas emociones comienzas a liberar las cargas de las que quizá ni siquiera eres consciente aquellas que han influido en tus decisiones en tus relaciones y en cómo ves el mundo a medida que aprendes a liberar estos patrones también sanas las relaciones y experiencias que te rodean muchos de tus conflictos y problemas actuales son manifestaciones de emociones no resueltas que están pidiendo ser reconocidas puedes aprender a relacionarte con estos desafíos de una manera más compasiva no como algo que te sucede sino como oportunidades para comprender y transformar tu mundo interno permítete ver este proceso de liberación como un acto de amor hacia ti cada vez que decides enfrentar y soltar una emoción limitante estás liberando espacio para que nuevas experiencias y energías lleguen a tu vida la sanación no se trata de corregir lo que sientes se trata de aceptar que cada emoción tiene un mensaje y de confiar en que al escuchar y liberar puedes vivir con más paz este es el momento de abrazar tus emociones sin miedo de abrirte a la posibilidad de vivir sin cargas y de permitir que la verdadera paz y alegría lo rescan dentro de ti los desafíos que enfrentas en esta época de transformación no son casuales cada reto cada situación que te incomoda o te pone a prueba es una oportunidad para renovarte y descubrir la fuerza que llevas dentro la vida moderna te ha enseñado a evitar el dolor a buscar soluciones rápidas para escapar de las situaciones difíciles a reprimir lo que sientes o a conformarte con lo que parece seguro pero la verdadera renovación surge cuando enfrentas lo incómodo y permites que cada desafío te revele algo nuevo de ti mismo la resistencia que sientes ante el cambio y la incertidumbre es natural pero esa incomodidad no es tu enemiga es una señal de que algo en tu interior se está preparando para crecer para romper las barreras que has creado y evolucionar hacia una versión más plena de ti mismo los pleyadianos enseñan que en las pruebas encuentras las semillas de la transformación cuando estás dispuesto a mirarte frente las partes de ti que necesitas cambiar empiezas a descubrir un poder interno que quizá no sabías que tenías es posible que el miedo al fracaso o a la pérdida te haga dudar temes equivocarte o perder lo que has logrado pero cada vez que te enfrentas a una dificultad y eliges responder desde un lugar de autenticidad y valentía te fortaleces la incomodidad de los desafíos es la puerta de entrada a una versión más auténtica y libre de ti mismo al superar cada prueba te das cuenta de que no necesitas la aprobación de otros ni vivir bajo las expectativas ajenas eres suficiente y cada desafío te muestra tu verdadera capacidad recuerda que no estás solo en este camino todos los seres humanos atraviesan pruebas y desafíos aunque a veces no lo veas cada persona tiene su proceso de renovación y transformación y cuando eliges enfrentar tus retos también inspiras a otros a hacer lo mismo el crecimiento personal es contagioso y tu valentía de mirar dentro y superar tus pruebas crea una vibración que ayuda a que quienes te rodean también se sientan capaces de crecer a medida que enfrentas cada desafío empieza a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? ¿cómo puedo crecer a través de esta experiencia? permítete dejar de lado la idea del fallo y en su lugar acepta que cada reto es una oportunidad de autoconocimiento los obstáculos son parte de la renovación y al enfrentarlos con valentía estás transformando tu vida y expandiendo tu espíritu dentro dentro de ti existe una energía divina llamada el Ka por los pleyadianos que está esperando ser activada y liberada esta energía es tu esencia espiritual en su estado más puro la fuerza que te permite conectarte con dimensiones superiores y con tu propósito más profundo vivir en este mundo material a veces te hace olvidar esa parte de ti porque estás enfocado en las exigencias diarias en sobrevivir y en cumplir con expectativas externas sin embargo cuando activas tu Ka divino comienzas a vivir desde un lugar de verdadera libertad y paz interna el Ka no está atado a las limitaciones de la mente ni de las creencias sociales es tu conexión directa con la fuente y activarlo te permite ver más allá de los miedos y obstáculos que enfrentamos todos los días quizás sientes que algo te frena que hay un peso invisible que te impide avanzar como quisieras o que las dudas sobre ti mismo te paralizan estas sensaciones son comunes porque en tu vida te has identificado principalmente con tus pensamientos y emociones olvidando que eres mucho más al despertar tu Ka te liberas de esas limitaciones y te abres a una nueva percepción de ti y de la vida activar esta energía no requiere que seas perfecto ni que hayas superado todos tus problemas al contrario es un acto de amor hacia ti mismo una aceptación de tu humanidad y un compromiso con tu crecimiento espiritual cuando decidas trabajar con esta energía estás eligiendo ver más allá de tus limitaciones actuales y conectar con una fuente infinita de sabiduría y fuerza interior esto no solo te fortalece a ti también transforma la manera en que interactúas con el mundo la serenidad la paz y la confianza que emanas al estar conectado con tu Ka son evidentes para quienes te rodean cada día puedes dedicar un momento a activar y conectar con esta energía no necesitas herramientas complicadas ni rituales difíciles basta concentrarte respirar profundamente y visualizar como la energía fluye desde el centro de tu ser expandiéndose hacia cada célula iluminando tus pensamientos y liberando cualquier tensión o miedo permite que esta energía te envuelva y comienza a percibir como tu estado cambia notarás que te sientes más ligero más seguro y capaz de afrontar los retos desde un lugar de paz la activación de tu Ka divino es el primer paso hacia una vida auténtica y libre a medida que lo haces parte de tu práctica diaria descubrirás que puedes vivir sin el apego del miedo la duda y la presión externa con tu Ka despierto cada acción que tomes estará alineada con tu verdadero ser y vivirás con la certeza de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti la vida en la tierra te ha llevado a navegar por experiencias que desafían la mente y el corazón experiencias que aunque difíciles son parte de una renovación más profunda sé que muchas veces el mundo puede parecer oscuro y caótico que las cargas se sientan pesadas y que el ritmo frenético te desconecta de tu ser interior pero dentro de cada situación difícil hay una oportunidad para despertar algo más elevado algo que siempre ha estado ahí esperando a que lo descubras esta época de transformación no es una casualidad es la invitación a tu despertar a recordar quién eres realmente más allá de tus roles de los títulos o de las expectativas externas tú has venido a este mundo no sólo para experimentar sus desafíos sino para trascenderlos para encontrar en cada momento un portal hacia tu verdad más profunda y esta verdad es que eres más que las circunstancias que estás enfrentando más que los problemas que parecen insuperables tú eres un ser de luz un alma que decidió embarcarse en esta experiencia humana para recordar su divinidad en medio de la dualidad en tu día a día es fácil perder de vista esta esencia la presión de la vida moderna te empuja a vivir desde el miedo desde la competencia y la comparación te enseñaron a valorarte sólo por lo que logras por lo que tienes o por lo que otros piensan de ti sin embargo en el fondo sabes que nada de eso te define realmente esos son sólo reflejos de una realidad que está destinada a cambiar la verdadera paz y la verdadera plenitud surgen cuando decides vivir desde tu esencia desde el amor y la conexión con algo más grande cada vez que eliges actuar desde el amor cada vez que decides escuchar tu intuición en lugar de tus miedos estás transformando no sólo tu vida sino también el mundo a tu alrededor tus pensamientos tus emociones y tus acciones tienen un impacto cuando te alineas con la paz y la compasión esa energía se expande la renovación que deseas ver en el mundo empieza en tu interior en los pequeños momentos donde eliges ser auténtico donde permites que tu corazón sea la guía en medio de los desafíos confía en que cada experiencia está contribuyendo a tu crecimiento las dificultades que hoy parecen grandes montañas son en realidad las lecciones que tu alma eligió aprender para recordar su poder no estás aquí para vivir en la sombra del miedo sino para ser un ejemplo de amor de valentía y de transformación confía en que todo lo que necesitas ya está dentro de ti esperando a ser reconocido incluso en los momentos de dolor en los días en que todo parece perdido la luz interna sigue brillando guiándote hacia una verdad más profunda y ahora quiero dejarte una bendición de amor y fortaleza que encuentres en cada experiencia la oportunidad de recordar tu poder y tu propósito que cada paso que des esté lleno de paz y claridad que el amor sea tu guía en cada decisión y que la sabiduría de tu alma ilumine tus días que nunca te falte la valentía para enfrentar tus sombras y la compasión para abrazar tu humanidad y la de quienes te rodean recuerda que eres un ser único en este vasto universo y tu vida tiene un propósito que va más allá de lo que puedes ver no estás solo en este camino aunque a veces sientas que las pruebas son intensas siempre tienes el apoyo y la guía de fuerzas superiores las energías amorosas que te acompañan y te sostienen es mi deseo que camines con seguridad que cada paso te acerque más a la paz y que nunca olvides que eres amado guiato y protegido con la gratitud y el amor te dejo te dejo este mensaje recordándote que siempre puedes regresar a tu esencia a ese espacio interno donde todo es posible y donde habita la verdadera paz que te dejo que te dejo que te dejo Gracias.